El Mujazo, que me salta en un nuevo pospedio, ya que estamos en el blog de Málaga, estamos en Alfandeire, en un pueblo de Málaga, y si ves, a visitar a la familia. Eso se los retrato a Eugenio, Daniel Llama, Daniel Huerta y a todo el mundo. Que yo juego con mis amigos por la piscina, os lo digo. Bueno, bueno, ya estamos aquí, en la piscina, en la piscina, en la cinta. Mira, mirad que la piscina está ahí, mira, que me rastro. Esa es la piscina de Aguazala, los desvuelos para dar. Lo que pasa es que no puedo bucear, por eso me gusta más la agua dulce. Y ya estamos llegando. Después lo vemos aquí. Y después cuando nos vayamos a ir grabando nosotros, sería el blog 2, y ya nos iremos para Cádiz, y grabaré vídeo en los juegos. Ahora vienen para abajo. Y todo eso. Y bueno, tengo que decir un saludo, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!